Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero. Pues muchachos, en esta ocasión te voy a mostrar algunos detalles que están dentro del Pass Elite, los principales, lo cual estaría llegando en próximas horas a la región de Estados Unidos y Sudamérica. Pues vamos a ingresar muchachos, tenemos aquí esta chaquetita, vamos a ver muchachos, vamos a hacerle el zoom correspondiente, pues está cool. Tenemos aquí este avatar, esta skin de la UMP, ok, tenemos este para caídas, vean la máscara que tiene, perfecto, los colores llamativos. Pues también tenemos este de acá, ok, me ha gustado este de ahí, tenemos ese avatar y pues la skin femenina, ¿no? Al momento de llegar a las 50 medallas, perfecto, vamos a ver aquí muchachos, vean el rostro, el diseño en los hombros, pues está cool. Lo bueno que está separado, pues del cabello, esta máscara, ¿no? Perfecto, en el género femenino, ok. Pues tenemos también esta skin de la M249, ok. Tenemos también esta mochilita, perfecto, pues esperemos que también el tamaño sea adecuado en esta mochila. Tenemos este bolito, este fondo, vamos a ver con la tabla, perfecto. Cada vez están cambiando, pues esta tablita, al menos esta tiene un parecido. Pero esperemos que más adelante sea implementada diversos diseños. Pues tenemos también este avatar, ok, me ha gustado, una locura, ¿no muchachos? Ok, tenemos esta caja muchachos, me ha gustado mucho, vean el diseño, ese fuego, los palos de hockey ahí, pues, ok, una locura. Este fuego está épico, muchachos, también tenemos, pues, este de aquí, este fondito. Tenemos esta tablita, algo similar, solo que esta está más caliente, papu. Ok, fragmentos dentro del Paz Elite, pero solamente encontramos 10 fragmentos en esta ocasión. Pues, el reemplazo de estos emotes. De igual forma, piedras evolutivas, eso ya está. Ok, esta mochila, muchachos, sí que me ha gustado. Normalmente no utilizo estas mochilas, pero vean nada más el diseño que tiene. Pues, otra cosa, otra cosa. Pues tenemos también este chalequito, ok. Y, por último, pues, este skin principal del género masculino. Pues, lamentablemente, no están separados esta máscara con el cabello, pero bueno. Ok, el diseño en puntas está cool. Me ha llamado la atención. No significa que esté mal, pero bueno, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto. Y también estas recompensas que continúan como ya se había indicado anteriormente. Y en otras noticias, muchachos, de acuerdo a la agenda semanal, el día domingo estarían llegando estas cajitas. La caja especial, pues esta cajita ya había salido anteriormente. De igual forma, te presento lo que tienes dentro de ella. Pues, estamos viendo este skin del SCAR. Cabra asaltar que en esta región de Brasil, de alguna forma, no se pueden ver los atributos que llevan. Pues, está bien cool. Vean el diseño de este skin. Pues, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto. También tenemos esta caja del patrocinador. Tenemos estos gorritos que son para el género masculino y femenino, como estás viendo en tus pantallas. Pues, el color anaranjado con amarillo está cool. Me ha gustado. El pantalón del género femenino, pues... No me llama mucho la atención que, digamos, el pantalón del género masculino, pues... Tampoco. La chaqueta sí está cool. Lo malo de esto es que no oculta el chaleco. Al igual que el género masculino, también está cool. Pero, lamentablemente, no oculta el chaleco. Y también, el día martes, de acuerdo a la agenda semanal, estaría llegando este skin. El paquete juvenil en la sección de tienda. Pues, muchachos, este skin ya ha salido anteriormente y también está ubicada en la Royal Diamante. Pero, de igual forma, pues, estas zapatillas, déjenme decirles que están super cool. Pues, en mi caso, ya los ocupo. Pero, de igual forma, estarían implementándose en esta sección de tienda. Teniendo un costo totalmente diferente al momento que pueda llegar a nuestra región. Y también, en otras noticias muy importantes. Te muestro en exclusiva el nuevo aspecto de Shiva. Calabacín del terror. Pues, muchachos, este aspecto se encuentra en la sección de tienda en otra región. Por ahora, realmente no sabemos si este aspecto también estaría llegando mediante otro evento a nuestra región. O, en todo caso, mediante la tienda. Pero, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto de esta skin de Shiva. Pues, está super cool. Y también, muchos jugadores me preguntan lo siguiente. Este skin, el ángel oscuro, solamente está disponible en la sección de tienda en la región de Tailandia. En nuestra región, esto no llegará, muchachos. Así que tengan en cuenta ese gran detalle. Y, en todo caso, dime tú en la caja de comentarios qué piensas al respecto de esta gran información. Nos estaremos viendo en un próximo video. Recuerda, activa la campanita, papo, porque se vienen grandes novedades. Nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao, chao!